Los beneficios de una empresa vienen dados por la función con T entre 0 y 8 donde T es el tiempo y en años de su fundación. Estudian la monotonía y los extremos. Monotonía, crecimiento y decrecimiento, extremos, máximos y mínimos. Para estudiar la monotonía de una función se estudia el signo de la derivada. Hacemos la derivada y me queda 3T cuadrado partido 4 menos 6T más 9. Hay que estudiar el signo de la derivada, cuando es positiva y cuando es negativa. Para ello se iguala 0 Se multiplica todo por 4 Conviene Tampoco viene más dividirlo entre 3 Se puede y se hace No es ilegal Esto queda 64, 9, 10, 16, 8, 4, 2 6 y 2 Yo me hago una rayita con el 2 y con el 6 y estudio el signo de la derivada para puntos que estén ahí en medio por ejemplo para el 4 para el 0 y para el 8 Calculo la derivada en 0 f' de 0 f' de 0 en este caso sería e sería 9 Por tanto aquí es positiva la derivada y cuando es positiva la función es ¿Cómo es? Creciente No pasa nada si me interrumpo mientras estoy grabando el vídeo señora No pasa nada No se preocupe Para el 4 3 por 4 al cuadrado partido 4 menos 6 por 4 más 9 Entonces 12 menos 24 más 9 menos 3 negativo Si es negativo es que la función es decreciente Y ahora sustituyo hago f' de 8 que sería 3 por 8 al cuadrado partido 4 menos 6 por 4 más 9 Entonces 48 menos 24 más 9 que es 33 y 33 es positivo Por tanto aquí es creciente Tiene un máximo en 2 porque pasa de creciente a decreciente y un mínimo en 6 porque pasa de creciente a creciente ¿Vale? Entonces puedo decir que tiene un máximo en el punto 2 ¿Cómo se la i del máximo? sustituyendo sustituyendo el 2 en la función no en la derivada porque la derivada me va a dar 0 Para calcular el punto máximo sería 2 Sería 2 al cubo partido 4 menos 3 por 2 al cuadrado más 9 por 2 queda 2 menos 12 más 18 es 8 El punto 2 8 tiene un máximo y el mínimo estaría en el punto 6 sustituyo el 6 y me queda 6 al cubo partido 4 menos 3 por 6 al cuadrado más 9 por 6 6 al cubo partido 4 menos 3 por 6 al cuadrado más 9 por 6 0 Eso es estudiable sino de una función Dibuje la gráfica y explica a partir de ella la evolución de los beneficios Pues para dibujar la gráfica ya he hecho el trabajo sucio ¿Vale? Entonces solo tendría que hacer si acaso en una tablita ya sé que para 2 vale 8 para 6 vale 0 y tampoco estaría mal calcularla para 0 que vale 0 y para 8 que vale ¿Qué? no lo he calculado ya son estos 2 si haría falta pero con los datos que tengo aquí tengo más que suficiente empieza en el 0 para 2 vale 0 para 2 vale 8 tiene un máximo para 6 vale 0 y entonces cuando entra Valeria toma el mando y ya los beneficios vuelven a subir ¿Sí o no? Ahí, ahí esa es la actitud aunque haya gente muriéndose y eso de hambre da igual los beneficios de la empresa máximo ¿eh? ¿eh? Gracias por ver el video.